INTRO OK, hola a todos y bienvenidos al episodio final de Nintendo Switch Sports La colección TARK ¿Estamos listos? Es hora de ir a por todas Es la última colección, ahora mismo son la 1.42 del mediodía Lunes Y solo tenemos una opción de momento, ser el príncipe del tenis Minimos 60 puntos por ronda Tenemos media hora, 18 de ellos se van a dedicar al tenis, 18 minutos Y el resto a lo que sea, sea una categoría u otra Mi plan, intentar sumar todo lo posible en el primer tramo, segundo tramo Y si puede ser dos tramos que sean bien, si no, que sean tres tramos Pero lo importante es acabar con esta última colección 1.200 puntos Y vamos para ir a por PIP 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 Pip, pip Un, pum Pip cryptocurrency Cap Cap ... Vale, es de A, digo de C plus Nosotros tenemos rango A. Pero bueno, puede ser cualquier cosa lo que ocurre. ¡Ay! Demasiado tarde fuera. 1 a 0. Digo 0 a 1. Sabía yo que me iba a empezar a dar problemas. Ese juego de cercanía. Bien, tomáis. 1 a 1. 1 a 1. Bien. ¡Fuera! 2 a 1. He empezado mal la cosa, pero ahora remontad. ¡Aaah! ¡Qué mal! Todo porque no calculé. Bueno, Super Ace. Digo Super Saque. ¡Aaah! ¡Ha jugado! 2 a 3. Esto va a estar feo, ¿eh? ¿Le ha gustado? Le va a la marcha. Etcétera versus repetición para hacerme pupa. Si alguno de tus golpes es tan potente que se... ¡Miii! ¡Cualuquismos! Podría haber hecho un ex. Bueno, no ha sido un ex. ¡Ja, ja, ja! Si vas a ir y estás equivocado. Venga, vamos. ¡Fuera! 4 a 3. Bien, bien, bien. ¡Venga! ¡Venga! Concéntrate, que no te jueguen. Voy en contigo. ¡Aah! ¡Trave fuera! ¡4 a 4! ¡4 a 4! ¡Pero por qué te vas todo el rato! ¡De seri! ¡Yem! 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 En mi caso es fuera y en el suyo no. Es hipocresía hasta el tuétano. Bueno, saca. Vamos 5 a 5. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡6 a 5! Punto de partido. A ver si ganamos esta vez. Sin que nos toquen las narices. ¡Tiro la toalla! ¡Se ha rendido! ¡Gana Tronics! 7 a 5. ¡Hemos ganado! Y somos a 19 ahora. ¡Vamos! Y ha ganado el primero. ¡80 puntos! ¡1 a 48! ¡Perfecto! Hemos ganado 6 minutos en ganar este partido. Vamos a ver cómo nos va el siguiente. Lo bueno de todo es que después de este tramo de tenis nos vendrá un deporte que guste. Esperemos que haya golf o bolos. Vamos a ir a por Anandi. Venga, vamos, vamos. Este será A o estará en la B, C, D, E. Vale. Es a 20. O sea, que o me machacan o lo machaco. Depende del nivel. Vamos, saca. ¡Ca! Pero si quiero. ¡Perfecto! Super saque. ¡Te vas tú! Si os dais de mi cuenta, caes. Segundo. Super saque. Tócame ahí. Narito. ¡Ah! ¡Seguito! Uno, dos. Uno, dos. ¡Uy! 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 Dios. saca, saca, saca saco, que saco eh no es fuera era dentro tío, era dentro me quieres sacar el McEnroe ¡Mastro Lu! ¿Qué te parece eso? Ahora sí que has cuento ¡Espera! Eso sí, no tenemos que remontarlo ¡Monstro! ¿Dónde? Cerdo Vale oso, pero no he dicho cerdo ¡Se te ha ido! ¡Se te ha ido! ¡Se te ha ido! ¿Cómo te quedas, brother? 3-5 ¿Pero no lo he hecho por pena? Porque yo de ti no tengo penita ¡Pena! ¡Pena! ¡Pena de mi corazón! ¡Uuuh! ¡Ah! ¿Has hecho que falle? Te voy a sacar Cosas claras Cosas claras Yo no dejo que nadie me toque las narices Deja de verte con superioridad Te la tuviste que dar, ¿no? No A partir de ahí, mami Deja de pensar solo en ti Al menos hemos hecho super saques Así que me llevo 72 puntos Ya tenemos el primer regalo Y va a ser... El moño informal Y 52 minutos Y 52 minutos Soy el rey de la puñeta Bueno, esta vez me van a dar Un fastidio duplicado Dos puntos Dos puntos siempre hacen más problemas Con un solitario ¿Me limpito? ¡Cállame, me limpito! ¡Tres cabezas! ¡Pensa mejor que una! ¡A, B y D plus! ¡Bien! ¡Genial! 1-0 ¡Solta! ¡Sacar! ¡Oh! ¡2-0! ¡Sacar! ¡Genial! ¡3-0! ¡Los voy acelerando! ¡Súper saque! ¡Fuera! ¡4-0! ¡Acelera, friend! ¡Klaxon! ¡Ay! ¡No ha sido perfecto el saque! ¡Venga! ¡Estaré en solitario, pero! ¡Pero al menos! ¡Ay! ¡No! ¡Humillado! ¡4-1! ¡No ha jugado conmigo! ¡No tranquis! ¡Llevamos todavía venta! ¡No es cómo empieza! ¡Sino cómo acaba! ¡Eso sí! ¡Un tirador es! ¡Un desviador es! ¡Joder! ¡Mera vida! ¿Por qué tú solo piensas en ti? ¡Te cagarás! ¡Ya lo creo que te cagarás! ¡Tenirar un nodo! ¡No me hagas cagar la repetición! ¡Me gusta el nodo perder tiempo que me hacen daño! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Se os iba ahí! ¡Y me habéis dado la ventaja! ¡Ah! ¡SUS! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto no me gusta! ¡Cae, cae, cae, cae! ¡Bien! ¡Cinco, tres! ¡Maravilla! ¡Tenido, pautra, seis, tres! ¡Punto de partido, está al lado! ¿Sacas? ¡Cinco, tres! ¡Pues se me ha ido! ¡Vado por intentar hacer otra cosa al mismo tiempo! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Tenerlo todo abajo contra el fallo! ¡Vamos! ¡No ayudamos al empate! ¡Lo que importa! ¡No ayudamos al empatador de santillo! ¡No puedo creérmelo! ¡Y al partido perfecto, por distraerme, acabo de fallar! ¡Pues se me ha ido! ¡Pues se me ha ido! ¡Todo por culpa de... ...de los horarios, maldita sea! ¡Como... ¡Yo era ganar! ¡Pues esa cariña pa' que te reviente! ¡Helio figura! ¡Siete a siete! ¡Que te jodan! Ahora voy a ganarlo como debo Por Detrony, por Graf y por todo ¡Toma ya! ¡Ocho a siete! ¿Cómo te quedas? ¡Es hora del remate! ¡Es hora de ganar! ¡Hasta dos! ¡Esto va a darme puntos! ¡No he querido jugar! ¡Ganar o ganar! ¡Ganó yo! ¡Ganó yo! ¡Ganó! ¡Ganó! ¡Se me ganó! ¡Ya sé, amigos! ¡Ya tenemos otra vez el reascenso! ¡Devuelve mi reascenso! ¡Y me voy a dar un montón de puntazos! ¡Porque siempre hago bien las cosas! ¡Y son... ¡Ochenta y ocho! ¡Cuéntalo abajo! ¡Ya tenemos dos regalos! ¡Nos separan diez del éxito! ¡Hora! ¡Reloz dos en punto! ¡Después del sufrimiento! ¡Toca la diversión! ¡No viene demasiado sufrir! ¡Y tenemos chambar o bolos! ¡A los bolos! ¡El chambar a mí me gustaría! ¡Bueno, pero quiero bolos! ¡Quiero muuuchos bolos! ¡Van a poder ganar! ¡Ya me he encontrado a monton ya! ¡Muy bien! ¡Los problemáticos no van a... ¡12, 13, 14, 15, 16! ¡Ya tenemos bolos! ¡A la bolera! ¡Ya sabéis que las cosas divertidas terminan en oplera, averna, cerveza... ¡La última vez que vamos a decir eso! ¡Y en mi caso... ¡Oca-cola! ¡Y en mi caso de que vamos a decir eso! ¡Venga! 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 ¡Esa sombrisita dulce! ¡Venga! ¡Relax de mano! ¡Es hora de bolos normales! ¡Está bien! ¡Oh, my God! ¡No, no, no! ¡Puñetos sucubados! Pero no hay problema porque hice mi pleno. ¿Qué días destruirme? ¡Nadie destruye a Ademán en Israel! ¡Mierda te lo destruye! ¡Y mira que lo he intentado de mil maneras diferentes! ¡Pero no me puedes venerar! ¡No te quieres enterar! ¡Yee! ¡Yee! ¡Que quiero enterar! ¡Yee! 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 ¡Ay! ¡No puedo asopipar con estas cosas! ¡Duelen! ¡A veces! ¡Pero menudo! ¡Buen rollo! ¡Divisorio! ¡Oh, my God! ¡Estamos jodidos! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! Y voy a perder porque a nadie se le ocurre quererme. ¡Se le ha ido por el lado! Lo malo es que estoy perdido. Hay tantos con plenos y semiplenos y yo no tengo ni bonificación. Solo tengo humillación. ¡Mmm! Bien toroso... ¡Menudo pleno! Pero es imposible que salga. Ganan ellos. Han ganado. Como siempre. Yo lo que espero es que te sientes contento, porque luego la venganza siempre resuelve los problemas. Algunos han reventado mejor que yo. Pero lo decimos esta vez por puñetos. Pero me voy a llegar 88 puntos, eso sí, está claro. Porque como ha habido un pleno y he llegado a solo 8 estas rondas, teóricamente debería funcionar. Eso sí me van a dar prestar puntos, no muchos. Tampoco os importe mucho la categoría, hoy es el último día, bueno el último vídeo. Ya estamos, el tercer regalo es mío, vamos a ver, a por el siguiente, la siguiente búsqueda. Porque con los puntos que me den, ya tendríamos 4 regalos. Si duramos más, tendremos más. Vale, eso me, ne, barbecue sauce. Vamos a ver quién más se une. ¿Sammy Snow? ¿Sammy Snail? ¿Hun? ¿Mel y Emily? ¿Os queda mucho? No me vais a perder mi tiempo. Franklin. Brad. Siete. Ahora y la cima. Bien. Bien. Y ahí vamos. Uy, esta vez... Toca la cosa chunga. O tal vez no tanto. Te han dicho una vez que odio que no me tiren todos los bolos de un golpe cuando los iba a tirar. ¡Bueno, semipleno, que te jodan! Porque a mí no me frena ni el tarte. ¿Cómo te quedas? ¿La se irá por mí? ¿Por la ladrilla que está ahí? Nunca va a ir a... No. 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 Solo nueve bolos han caído. No tenemos nada que hacer. Nadie me quiere. Muchos que pueden ascender rápido y joderme la vida por el mero hecho de destruirme. No. Es mal que ahora que hemos bajado un poco de puestos, me facilitarán más las cosas. Venga, ábrete, sésamo. No. No. Ajá. No me lo van a facilitar tanto. O tal vez, solo haga falta. Como siempre, hacerme el puñetus. Tú solo piensas en ti, ¿verdad? ¿Te gusta joderme la asistencia? Sin nada que hacer. Por un solo... Por solo... Bueno, ya no tanto. Si no hubiera fallado, creo que hubiera ningún lado. Pero bueno. Ya sabemos lo que pasa con los monstruos. Segan sin espunta, me coñetan, me hacen fuego. Y encima me restan. La cuestión es que no da tiempo mucho más. Así que habrá que cambiar el deporte al chambara. 80 minutos que he ganado. Y ahora veremos. Eh, aquí la chambara. Luego vamos al chambara. Éstos. A mí que no me gusta que me puñeten. Mmm. Bien. Bien. Quéntame a alguien. Vamos a perder el tiempo. ¿Dónde vas a perder mi precioso tiempo? soy alguien ocupado tengo prisa vale, topo va a ser el último vamos a ver si le podemos dar un buen espadazo miremos, vamos a acabar ya consiguiendo 460 de los 1200 puntos 1 a 468 lo cual significaría que nos quedarían 730 732 como mínimo topo parece que quiere ir al ataque o sea, quien ríe último ríe mejor o igual o igual entonces, soy yo o igual o igual o igual Empate Primera ronda de empate No estaba chunga Al agua Primer punto para mí Un y medio a medio Si conseguimos empate ganamos Si le tiramos al agua también Ponto 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 Ahorita no vas a jugar conmigo ¿no? Ponto Y gracias al empate ¡Gano yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah! O sea que no vamos a terminar con menos de lo esperado Sino con más de lo esperado Porque esto suma 72 puntos Y nos quedan bien 720 para alcanzar el final de vídeo Pero lo que pasa es que ya hemos pasado el primer tramo Así que me vayas a disculpar y volveremos enseguida con la segunda parte Bueno, vamos con la segunda parte Ahora mismo son y 49 si no recuerdo mal Tenemos Van Vintor ocho en vara Son dos selecciones importantes Si hay suerte luego podría salir golf Y tener 19 minutos para marcarnos un montón de puntos Estamos a 720 De completarlo todo Completar las 52 colecciones Aquí en Nintendo Switch Sports Menudo final de serie nos espera Va a ser bonito Va a ser hermoso Va a ser genial Se ha unido Mati Y vamos a jugar a Chambara Conseguido todos los rangos A Conseguido todo lo que me he propuesto En 42 vídeos Vale, Mati Viene con la espada Viene dispuesto con ataque Viene con la espada esta vez energía No las semejas No las semejas Vale, esto más fuerte Casi Uy, casi Uy, eh Está todo gas Empate Ronda 2 Al agua Punto para mí Bien hecho Segunda ronda Segunda ronda Tengo tercera ronda ¡Oder! ¡Esto fatídico! ¡Aaaaaaah! Esto se va a decidir en el desempate Para mí Por no mirar Veamos Y... ¡Tamáah! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm! ¡Yeah! ¡Conseguido! Y seguramente me voy a llevar un montón de puntos. ¡80! No han sido muchos. Pero ya tenemos la quinta recompensa. Esa soberbia. Vamos a ver cómo nos sale la siguiente. Vamos a ver el trabajo. Vamos a buscar la siguiente partida y vamos a comprobar el reloj. Que en estos momentos está en las 7.53 de la tarde. Tenemos, ya hemos gastado 4 minutos. Y vuelve Mati al ataque. Volvemos a jugar contra Mati a la Chambara. Esta vez espero poder ganarle antes. Y que no me fastidie. Esto es lo que hay. Ya he aprendido sus estrategias. Ahora tengo que darle con ellas. ¡Vamos! ¡Hora de Chambara! Vuelve a jugar con la misma equipación. Yo vuelvo al ataque igual. ¡Bien! ¡Here we go! ¡Ready or not! ¡Here I come! ¡Es un niño! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vale! ¡Y se llega un día hace unos pocos y el otro día hace unos pocos! ¡Ya está! ¡Aguapa minoooo! ¡Es humillación! Tenemos que agarrar a una. ¡Oh! ¡No lo ganaremos! ¡Ronde 2! ¿Te das cuenta de que me estás tocando las narices? ¡Agua! Empate. Tercera ronda. Solo nos queda una y tenemos el run listo. ¿Sabes que me vas a caer, no? ¡Agua! Esta vez sin desempate. Hemos ganado rápido. ¡Bien hecho! ¡Desempata! 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 ¡Subidón, subidón! Y sumamos, ¿cuánto? 72 puntos por tanta velocidad. Pero bueno, ya tenemos la sexta recompensa y es estas gafas con montura inferior de color rojo. Vamos a ver cuál es la siguiente. ¿Será badminton o será chamara de nuevo? Lo que si está claro es que llevamos son i56 en este momento. Si encuentra rival rápido y encima machacamos rápido deberíamos tenerlo fácil. ¡Mati de nuevo! ¡Tercera vez! ¡Que viene Mati! Se nota que ya no hay tantos jugadores desde hace tiempo en este juego. tócate las narices. ¡Vamos a ver cómo sale esto! Creo que tiene claro que quiero machacarme pero no va a hacer nada. ¡Venga! Se está moviendo muy rápido. Se está demostrando odio interno. ¡Ay, agua pa' mí! Deja de tocarme las narices. Te estarás poniendo chungo conmigo. Soy visceral y por antonomasia. Que otros demuestran. ¡Perfecto! ¡Venga! Han sido... 72. Poquito pero bueno ya tenemos el séptimo regalo. ¡Venga! ¡Venga! Un montón de títulos nuevos. Vamos a ver qué pasa ahora. Que sigue el chambarrar. Vamos a darle. Hay que aprovechar y ir al ataque. ¡Mati de nuevo! Bueno, por Dios, cuatro veces igual. Tú lo único que quieres es que te machaquen, ¿no? ¡Me estás regalando puntos! Y ahora... Y estamos a las 7.59 de la tarde. En 10 minutos yo me he enfrentado cuatro veces a la misma persona. Creo que es lo que decían unos. Este juego llevamos mucho mal. Y ha sido un milagro conseguir tu jugar tanto online un año entero. ¡Sin parar! ¡Cuál! Creo que ha aprendido de mí. Acaba de tirar agua. Me vengaré. Ahora sí que no vas a durar cero. Creo que ya no hay defensa aquí solo y ataque. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, my God! Ahora sí que me ha machacado. Bueno, no pasa nada. No voy a ser un objeto. ¡Y ya hay! Bueno, me voy a llevar 60 puntos. No puede ser. Ya habrá otra ocasión. Pierdo un poquito de lo que gané. Pero bueno, son 60 puntos. Me coloco bien. Ya llevamos 764 al punto. Vamos a ver qué pasa ahora con el cambio de hora. ¿Vale? ¿Fútbol o voleibol? ¡Fuó! ¡Joder! Pensé que iba a haber fortuna. Bueno, es la hora de la venganza. Tenemos... Vale, viene Sanay, Daniel y nos queda un único jugador más. Sanay, como en Petit Novel Series Harvestis en Berceries. ¿Qué pasará entre Sanay y Kouhei? Recordad que cada semana os traigo nuevos episodios. un par de repolo. Un dos o tres episodios nuevos de la serie. Junto a Apollo, Justice y Saturn en Trilogy y la recta final de Kira Club Unlimited. De hecho, Kira Club Unlimited pese el final el día 27 de mayo. O sea, tres días después de esto y se une Pequi Pro. ¡Vamos allá! ¡Juguemos al boli-bol! Tenemos 19 minutos para jugar al boli-bol. ¡Vamos! 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 cero. No lo ha habido bien este saque. Combinado. Buena recepción. Y el remate es bueno. 2-0. Genial. Siguiente. Imperfecciones por el mismo iguales. Esta vez les ha caído bien. Bloqueado. Deberles. Y atraviesa para el 3-0. Genial. Vamos con el cuarto. Vamos a intentar el 4-0. No les va bien la movida. Ni tampoco la ha ido bien. ¡Nami! Nos metió 3-1. Ese bloqueo ha estado demasiado bien. Nos toca colocar. Regú. ¡Tentro! 4-1. Se le ha ido a Daniel. Es hora del punto de partido. Podríamos hacer 5-1 de manera rápida. Todavía tener mucho tiempo para sumar. ¡Cachis en la marsalarita! 4-2. Porque ese bloqueo se ha ido fuera. ¡Tentro! 5-2. Ganamos el partido. Y son ahora las 8-3. Y nos quedan todavía 16 minutos en los que aprovechar. Y nos vamos a llevar en este caso creo que son 80. ¡80 puntos! Y ya tenemos otro regalo número 8. Tenemos los ojos rojos. Como los de Nico y Azaguá. O sea, Nico, 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 ni... Si no lo olvidas, es lo que hay. Mira que luego di un montón de love life, pero... ¿Cómo lo olvidan de ninguno? Aún tengo... Vale, esta vez son Darth, le digo Vader, Darth y Sanai. No sé. ¿Será que es de Alemania, en alemán o algo? Y... Y ha puesto Darth. ¡Luke, yo soy tu padre! Y son Sanai y Daniel. Tócate las realices. No tenemos buen rollo. Con el encuentro de jugadores. La gente creo que jugarán al golf o a otros deportes, pero... Lo que son estos... Si llegué a la A es que... Es que lo duché. ¡Un puñetero año! Y esta vez voy con Sanai. ¡Uy! Ese lanzamiento no me gusta. ¡Aaah! 0-1. No pasa nada. No muevo el ritmo. ¡Dentro! Empate a 1. Siguiente. En este caso estoy yo en bloqueo, modo bloqueo. ¡Ah! Y ese tiro no está tan bien. Podemos hacer una lateral que se les va y es 2-1. ¡Sigue bien la cosa! Otra vez en posición. Veamos qué pasa. ¡Bien! 3-1 con este super bloqueo. En tiempo. En tiempo. ¡Vamos! Saca Sanai. Súper saque. ¡Ay! Que se le vaya, no se le ha ido. ¡Bien! Sí, ese bloqueo Sanai. 4-1. Y nos queda un punto. Está yendo. Está yendo muy rápido. Para ti los 3. Se les va. No se. Tiene ganas de caña. ¡Ah! 4-2. Pero no me ha ido bien ese bloqueo y no ha ido. Saca, saca. Bien. Ese super saque nos ha afectado. Y ahí está. 5-2. ¡Victoria, Paz, Rep! Y... 8-7. Y tenemos otro partido ganado. Y pasamos. Ya estamos al lado del A25. Y conseguimos, además, otros 80 puntos. Que siga la suma. 3 regalos nos restan. Ahí me han perdido unas gafas. Y 3. ¡Yuhuu! Vale. Sana Edad y Stigman RL. Ya tenemos 4 rivales en voleibol para lanzarnos a lo que es el siguiente gran partido. 12 minutos. No, 11. Más bien, para intentar sumar el máximo número de puntos. Esta vez tenemos a Taz de compañero. Sana está en el bando rival. Y Stigman RL también. Vamos a ver qué pasa. 5 puntos para ganar. ¡Bien! ¡Es el bloqueo! Error de conexión. ¿Pero por qué parte? No es por la mía. ¿Verdad? Me han descanetado. Mami, que tengo conexión. Vaya, vaya. Alguien le ha dado el Gentuzus. Alguien le ha dado el Gentuzus. Alguien le ha dado el Gentuzus. ¿Verdad de nuevo? ¿Habrá sido Stigman o habrá sido Sanai? ¿Alguien le ha sido? ¿Darth? ¿Alguien le ha desconectado las cosas? Me ha hecho perder un minuto. ¡No! O sea, alguno de vosotros es que es tumbado. Bueno, ahora está tardando más. ¡Hemos 10 minutos! Y ahora... ¡Ah! Esto ha sido Sanai. ¡Vale! ¡Se ha unido J! ¿Nos dará algún problema J? ¡Vamos a verlo! Ahora, seguro que me han reducido puntos, porque como será culpa mía también... illa have. Vale, ahí estamos todos... ¡Segú, lunch, come control, adelante! Y yo acabo hundiendo. ¡Tiro bien, muchachos! Bueno, hay laiencia inteligente de ahí... de conexión para joder la vida, o hacer puntos fáciles, dentro, 1 a 0, y en dar, saca, podemos perder el tiempo, 2 a 0, lo estamos perdiendo, a ver si le damos el tac tortazo, bien, en control, bien, esa movida, bien, toma la jugada, bloquea, golpea, el punto más largo de momento, 3 a 0, genial, vamos, vamos a por el 4, ay, como lo he hecho, wow, se va a 6, 2, 4, a 0, soy a 0 puro, si metemos este punto hemos ganado el partido, y debería llevarme, por el trabajazo que he hecho, más que 80 puntos, tío, no se me ha ido el bloqueo, 4 a 1, ay, qué pena, no podemos ganar, tenemos 3 de ventaja, así que, que va a ser 5 a 1, mío, 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 y encima la penalizacioncita, porque me desconectasteis, pues que os jodan, porque he hecho mejor que antes, y ya quedan 2 recompensas, estamos a 188 puntos, y ahora nos quedan 6 minutos, valen 3, vale, es un punto, jay, y ¿quién es el último? nil, ¡Ah! ¡Ay, ya va! ¡Nin tiene potencia! Es hora de bailar. Salgado por la campana. ¿Bloquea? Ay, ese bloqueo no ha sido tan bonito. ¿Pero esa jugada rápida? Uy, casi. Esta podría ser la más chunga de las partidas. ¡Esto tiene control! ¡Kyoru! ¡Uno a cero! ¡Genio! Y figura. Uno. ¡Bien! ¡Tostero! Por esa jugada. ¡Venga, punto! Echa una mano. Ese bloqueazo. Y se le ha ido a mi 3-0. Increíble. ¡Vamos, Perla! ¡Ay! Esta vega ha sido culpa mía. 3-1. Por ahora vamos 3-1. Así. ¡Ese bloqueo ni! ¡Digo, punto! ¡No! ¡No! ¡Has fastidiado bien a Jay! La oportunidad de hacer el 5-1 y ganar el partido. En milagros. ¡Eso es un jugadón! ¡5-1! ¡Y ahora mismo son 17! ¡Nos da tiempo a otro más! Y además llegamos a 25. 80 puntos. ¡Sí! ¡Nos da tiempo! La cuestión es que... No. 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 No voy a continuar. ¿Sabéis cuándo continuaremos? Haremos el tercer tramo más cortito. Y luego haremos el cuarto tramo que será el finalísimo. Así que me vais a esperar y volveremos enseguida. Porque... Es que si no me voy a pasar un poco y... Y quiero variedad. ¿Vale? Volvemos enseguida. ¡Genial! Es hora de ir a por lo último. Y vamos a tener que jugar badminton. Dos partidas. Anteriormente hemos jugado boleibol, hemos jugado chambala, hemos jugado alguna de bolos... Pero ahora vamos a acabar con el juego con dos partidas de badminton. Si encuentro rivales. No sé si esta vez terminaré tan bien. Recordemos que el badminton es chumillo, simple. Llegar a la A fue un infierno. Mantenerla más. Fue el primero que conseguí alcanzar la A. No encuentro rivales. 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 Pero un poco más. Es que si no encuentro a nadie me va a dar un CPU. Bueno, un NPC técnicamente. O sea, que no sea un jugador online, sino alguien que nos cede del juego. Eso me disgustaría. Encima la espera. La terrorífica espera. Vale. ¡Alexandro! Va a ser nuestro rival. Vamos a ver si es NPC o es jugador real. Creo que algunos NPC se están basados en demás y jugadores reales. Vale. Es a 26. O sea, que vamos a ir a la calle. Que empiece la primera partida. Son 60 puntos mínimo. Conocen. Que empiece la primera partida. ¡Vai a estar aquí! Que empiece. Y además con el Joy-Con, que ya está la última, se está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Y ya está mi machugo feo. Y ya está mi machugo feo, no pasa nada. Uno no está haciendo un 0, un 4 a 0. Un 3 a 0, un 4 a 0. 4 a 3. Si metemos el siguiente punto, habremos ganado. Y si ganamos, creo que me podría llevar una cantidad de puntos. Y ya está mi machugo feo. 5-4. Si metemos el siguiente, ganamos. Y ya os digo que yo gano. ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Tú tienes en cuenta que me está puñeteando la asistencia social? Venga, saca, que quiero machacarte. Vas a estar hasta el último segundo puñeteando por el mero hecho de hacerme pupita. Fuego rápido. Fuego rápido. Fuego rápido. Sí, 6-5. De nuevo. Ahora estamos otra vez al borde de conseguirlo. Pero siguen puñeteando. Es cuestión de aguantar. Es que te odio. Es que te odio. Tanto... ¿Acaso no deberíamos haber...? Vale, esta vez el que gane, gana. Y yo quiero ganar. Se acabó el puñeteado. O la hora de hacer el troncha. ¡Garré! ¡7-6! El más duro partido que jamás he tenido. Y debería darme de todo. ¡Uf! Son 30, 36, 40, 44, 48 y 96. Eso quiere decir que tenemos ya directamente nos quedan 12 puntos para ganar. ¿Y que hemos tardado cuánto en ganar esto? Casi 10 minutos. ¡Wow! Duele en el alma. Ya que hemos acabado con esto, vamos a hacerle más rápido a todos. El chambor. A ver si me encuentro un rival rápido. Espero que no sea Mati de nuevo. Y da igual el resultado. Cuando esté, habremos ganado. Y como es obvio, después de esto haremos un corte. Y después iremos un ratito a jugar a otros deportes. A un par de deportes en un cuarto y último tramo que sería mañana jueves. Para que vierais que ya no queda nada. O al menos creo. Porque colecciones completas están. Van a estar. En solo unos segundos... ¡Uf! Ya estamos otra vez con la misma puñeta del esperador antillo. Sé que te haría menos. Podría haber jugado ayer al volei y terminar más fácilmente. ¡Claro! ¡Se ha unido! ¡Artur! Vamos a por Artur. Es hora del último juego de Nintendo Switch Sports del coleccionismo. Bueno. Ahí está. Va a dos espadas. El aprendiz menino, Artur. Va a dos. Veamos que su ideal... Se ha ido al agua. Las dos espadas siempre dan más problemas que una sola. Ya tenemos el primer punto. Ha llegado el momento de ir a por la segunda ronda. Se acabó. Conseguido. Ha ganado el rec. Y así de rápido. Le hemos ganado. Y nos llevamos 36 puntos. Bastantes para conseguir la última recompensa de la colección Dark. ¡Completar! ¡La página y he conseguido el conjunto! ¡Tar! ¡Increíble! ¡Has conseguido todos los premios! Te damos las gracias por tu dedicación y esperamos que sigas disfrutando en SpocoSquare. Y un título especial. ¡Completo! ¡Completa! ¡Yujuu! ¡El rey supremo de Nintendo Switch Sports! Ahora, solo me queda un detalle. Vamos a ir a personalizar. Y vamos, primero de todo... No. Me tiene que dar siempre la puñeca. Ropa y accesorio. El tag alfa. ¡Ay! Siempre le doy el botón que no es. Por supuesto, vamos a elegir el título. ¡Completo! ¡Completo leyenda! Las dos títulos. ¡Cuáles llegas! Ya con todo desbloqueado Volvemos enseguida Bueno, esta es la pantalla Que nos vimos hace un año Así que hoy Vamos a hacer El remate final Creo que no había que conseguir nada No había nuevos premios Obviamente lo que podemos es Jugar la partida Si, no hay ni un premio más Los tenemos todos ¿Qué tal si jugamos una partida de gol? Y algo más si no está tiempo Está el completo leyenda Adrien Stadis Pensad que después de un año Has hecho todo Lo tenemos todo Todo y todo desbloqueado Aquí en Nintendo Switch Sports Y aquí empieza la problemática Vale, ya tenemos a Orange y a Tiger El cual Tiger Electronics o Telematics Ya sabéis que hablé de los dos El año pasado Tiger Electronics Y sus maquinitas Estilo Game & Watch Y su game con Tan desastrosa Vale, Nao Japonés Maximilian Maximilian Gap Y Jao Pues nada Vamos a hacer una partida de gol Definitiva El remate Ya no hay premios que obtener Así que esto va a ser rápido Ahí vamos a empezar ya mismo En el 11 par 3 Con ese toque Que caguan Uff, pasó aquí Eso sí, he conseguido superar el bunker Eso es positivo Lástima Dos y medio He hecho un buen approach Hay Virgis Varios de mis rivales Yo he hecho par Vamos a ver el resto ¡Ay, que buggy! ¡Buggy! ¡Buggy! ¿Billy? Y vamos a ver Maximilian Esta era la última oportunidad Que tenía para hacer Mi queridísimo ¡Ay, que buggy! La está guiando, eh Más cuatro Esta me ha quedado el boquis Esta vez más cuatro Por lo menos he hecho par ¡Here we go! Ahora mismo estamos cuartos Hay tres Virgis Un par Tres buggy Y un más cuatro Vamos a ver en el siguiente hoyo ¿Cuál es? El doce par Cinco Ahí ya sabéis que Si tienes suerte Puedes jugártela Pero si no No te lo recomiendo Esa vez sí ha sido un buen golpe Más con el viento como está Prefería ayudarme un poquito más Vale, al raj Acá hay un raj O sea O sea, ah A ver, este segundo golpe Mejor aún Los dinosaurios temían al Tiranosaurium Rex Pásate ¿Por qué siempre me paso? Así no voy a hacer Virgis Lo van a apuñetar Virgis 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 Par Corre a mí Por lo menos Hemos mantenido pares Se le ha ido Par Para Maximilian Lo hizo antes Fatal Par Para 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 Y ahora Vamos a ver Qué le pasa Par Por lo que Va Y por delante Mía Ahora mismo Estaría Quinto No lo creo Me han eliminado Wow Duele Los Virgis Me han eliminado Pero bueno Hemos hecho una partidilla De gol Aunque sea Cayendo Sácame de aquí No pasa nada Lo has hecho bien Solo que has tenido La mala suerte De que un punto Te eliminara Y ya no hay Ni Rueda de premios Así que ahora Lo que vamos a hacer Como Quería que fueran Diez minutos Vamos a hacer Una última partida En el Chambara Vamos a hacer La partida De Chambara Final Para terminar Esta Partida Este gameplay De Nintendo Switch Sports Forever ¿Quién iba a decir Que un año después Y 42 Fijos Completados Esto iba a suceder Vamos a hacer El pleno Con todos los rangos A Todas las ropas Desbloqueadas Todos los deportes A una gran Mabilidad Venga Venga Cuéntame ya Alguien Por supuesto Quiero comentaros Que haré Dos vídeos Adicionales Que veréis Estos próximos días Aunque luego Los recordaré Al final también Uno de ellos Va a ser Mostrando Todos los desbloqueables En el vídeo Completo De desbloqueables Y vale Se acaba de unir Alex Y el otro Será Los modos Que se pueden jugar Solos Fuera de línea Bueno Vamos Alex y yo ¿Listos? Allá vamos Ahí Adiós Primer chapuzón Para Alex Me queda un punto Y lo tengo Guau Ese retroceso Ese retroceso Y lo tengo Y lo tengo Y lo tengo Y lo tengo La cuestión sería montar hasta el empate. ¡Oh, ganar! ¿Cómo acabo de hacer? ¡Guau! Ahora sí. Gran forma de acabar este gameplay. La leyenda está servida. ¡Y así, amigos! Hemos completado el gameplay 100% de Nintendo Switch Sports tras 42 increíbles vídeos. Espero que hayáis disfrutado del gran final. Y nos vemos para los extras los próximos días 26 y 28... No sé... Bueno... No sé si será... Creo que va a ser 27-29. Ya os lo diré. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!